Este programa es traído a ti por Grupo Dental Carvajal, cinco sesenta y tres treinta y uno noventa y ocho, farmacia la más barata, con servicio domicilio totalmente gratis. Bienvenido, te presentamos las noticias. Leona Noticias llega hacia ti a través de Maite López y el Saico TV. Quédate con nosotros para informarte en nuestro resumen informativo, conducido por Maite López. Leona Noticias. Participa, comparte y coméntanos tus denuncias. Leona Noticias. Llegamos para darte la noticia de una manera diferente. Leona Noticias. Iniciamos. Grupo Dental Carvajal, cinco sesenta y tres treinta y uno noventa y ocho. Ahora para atenderle mejor, tenemos cinco consultorios a su disposición. Carvajal, Ayuntamiento, esquina ocho de mayo. Pueblo Nuevo, Uxmal y Michoacán. Santo Orales, Fraccionamiento, San Miguel, Avenida Oaxaca, número quinientos. Carretera Santa Isabel, a unos treinta metros de Yugoslavia. Y Valle de Puebla, calle Tehuacán, atrás de FAMSA. Cinco sesenta y tres treinta y uno noventa y ocho. Y tenemos promoción para ti. En marzo, cualquier cirugía con el veinte por ciento de descuento. Y recuerda, revisión y presupuestos completamente gratis. Grupo Dental Carvajal, cinco sesenta y tres treinta y uno noventa y ocho. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña a través de Leona Noticias. Este es un noticiero el más informal, pero el que se va hasta la cocina. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en estos momentos. Dele like, dele me encorazona, dele compartir, dele me enoja, dele me sorprende, lo que usted quiera. Estamos desde un punto muy importante en Mexicali, donde en estos momentos se está desarrollando una actividad que nos estaba pidiendo mucho a la población que le diéramos seguimiento porque, pues, nos decían, Maite, es que no le dan difusión, no sabemos ni dónde ni a qué hora se van a estar realizando estas campañas. Estamos aquí específicamente a través de nuestras plataformas totalmente en directo, Saico TV, Edgar Ponce y Maite López. También síganos en nuestro portal Leona Noticias MX, ahí lo encuentra y ahí nos puede localizar. Estamos aquí en un punto muy importante de Mexicali, exactamente el que usted conoce como el Parque de los Hippies, que realmente se llama Parque Lázaro Cárdenas, aquí en la zona de lo que es el exegido Coahuila. Estamos aquí en el Boulevard Lázaro Cárdenas, casi en frente de Misión Dragón. Seguramente usted sabe de cuál parque le estoy hablando, donde, pues, los fines de semana se desarrolla un importante tianguis de aquí de Mexicali. Estamos aquí con las chicas que están realizando la campaña de vacunación antirrábica, no sólo para perritos, sino también para sus gatitos. Así es que aproveche porque ellas van a estar aquí en este punto de vacunación antirrábica hasta las 12 del mediodía del día de hoy. Así es que aproveche, véngase, traiga a sus gatitos, a sus perritos las recomendaciones. Ya lo sabe, ahorita llegó esa perrita, miren, muy obediente ella, dejó que le pusieran su vacuna. En el caso de los gatos le están poniendo la vacuna antirrábica y en el caso de los perritos le están poniendo la antirrábica y también el que es el desparasitante, el que es externo, para que pues las pulgas, las garrapatas no invadan ahí su vivienda y mucho menos a su animalito de compañía. Así es que aproveche, aquí están, véngase, está en la sombrita, traiga pues a su perrito, si está, si el perrito no es agresivo, pues trágalo con su correa, se recomienda que a los gatos los traigos estén en su jaulita si es posible, para que pues no haya ningún incidente. Aquí miren, no hay fila, aproveche y además está muy céntrico, si anda usted ahorita por las calles de Mexicali, aproveche, aquí estamos en este punto de vacunación y también nos saluda, ¿verdad? Aquí andamos mi compañero Saico en los controles y también su servidora Maite López. Le vuelvo a repetir, este punto de vacunación está en la zona de lo que es el parque de los jipis, aquí en Boulevard Lázaro Cárdenas, el parque Lázaro Cárdenas que está en el ex ejido Coahuila. Y miren, buenos días Rosa María Moreno, gracias a Abraham Francisco Poncelara, Fernando Tapia, dicen ¿qué parte es ese? Es el parque que está aquí en Boulevard Lázaro Cárdenas, casi enfrente de lo que es Misión Dragón, aquí lo ubica, está el kiosco, es el ex ejido Coahuila, aquí está el punto de vacunación, traiga a sus perritos, a sus gatitos, aquí hasta las 12 del mediodía va a estar este punto de vacunación, totalmente gratuito, así es que aproveche, aproveche, nos habían estado preguntando mucho y este punto está muy céntrico, así es que le queda de pasada, gracias a toda la gente que se anda conectando, que está compartiendo, que le está dando like, mire, le tenemos mucha información que ha surgido el último minuto, desafortunadamente es información que no nos gustaría contarle, pero es la nota roja, que sin duda alguna pues tiene en estos momentos a Mexicali, pues a lo que da con el tema de las opiniones que se han derivado a raíz de esta lamentable noticia de una tragedia que le documentábamos el día de ayer por la tarde, una desafortunada situación que se vivió allá en lo que fue el fraccionamiento Valle del Pedregal, ahorita le voy a dar los datos específicos, desafortunadamente una bebé de apenas dos meses de edad desafortunadamente murió electrocutada luego de que se diera este incidente en su vivienda, fíjese que la bebé estaba de una, perdón, un año y medio tenía la bebé, muy desafortunado, muy desafortunado este caso le quiero contar, que estaba una niña de un año y medio de edad jugando en el patio de frente de su casa en el fraccionamiento Valle del Pedregal, cuando se acercó al poste del que prendía un cable con el que se colgaban el tendido eléctrico, al tocarlo sufrió una fuerte descarga, los padres al darse cuenta la llevaron a una clínica particular ubicada en la zona de González Ortega en la calle 4ta y desafortunadamente al llegar los padres a la clínica declararon muerta a la pequeña, el accidente ocurrió el lunes poco antes de las 7 de la tarde en la avenida Acantita y Grunerita número 1720 en una vivienda abandonada que los padres de la menor habían tomado como hogar, donde vivían con la menor de la que se informó era Blanca Cristal de un año ocho meses de edad, en la clínica donde llevaron a la niña reportaron el deceso por lo que se acercaron las autoridades y se entrevistaron con la mujer de 40 años quien les dijo que se encontraba con su hija frente a la casa cuando escuchó un ruido y miró a su hija tendida en el suelo inconsciente, por lo que marcó al 911 para solicitar el apoyo, como no llegaban la ayuda, el vecino la ayudó a trasladarla al pick up y desafortunadamente se documentó la tragedia, la fuerte descarga eléctrica le provocó la muerte a la pequeña niña de un año ocho meses que le vuelvo a repetir respondía al nombre de Blanca Cristal, una lamentable tragedia por favor, ojo los padres, aquí mira estamos viendo en estos momentos lo que será precisamente la vacunación de un perrito que está, mira ahí viene el niño, viene la señora, viene acompañado y mira el perrito pues la mamá ayuda y le ponen la vacuna antirrábica al momento y posteriormente también le colocan el desparasitante externo que ese le sirve para que pues no se le peguen las pulgas, las garrapatas a su perrito, aquí estamos viendo a la mami, al hijo y pues al hijo perruno, verdad mira ahí le están aplicando el desparasitante para que no se le peguen las pulgas, así es que aprovecha hasta las 12 del mediodía va a estar este punto aquí sobre el parque de los hippies, específicamente en lo que es el boulevard Lázaro Cárdenas, ahí estamos pues viendo la imagen gracias a la gente pues que está atendiendo este reporte y la lamentable noticia que le compartíamos hace breves minutos sobre este tema en particular de la tragedia de la pequeña niña, esta bebé de un año ocho meses, claro por supuesto los médicos que la atendieron trataron de reanimarla al momento en que llegó a las instalaciones de la clínica de ahí de calle cuarta en González Ortega, hicieron todo lo que estuvo en sus manos los médicos pero desafortunadamente la niña ya no tenía signos vitales al momento en que pues los padres la llevaron a esta clínica, muy lamentable este deceso de esta pequeña, esto nos presta atención y nos pone el ojo ciudadano en este tipo de situaciones donde pues desafortunadamente estos diablitos que le llaman, donde se realizan estas chicanadas, digámoslo con el lenguaje coloquial, pues permiten que las personas que invaden un domicilio o las personas que no tienen un lugar donde quedarse llegan, se meten a estas casas abandonadas y pues se encuentran la manera de suministrar el, en este caso el servicio de la energía eléctrica, ya sea sustrayéndolo de otros domicilios, de postes de energía eléctrica y esto fue lo que provocó esta tragedia, ese cable la niña llega, lo toca y desafortunadamente una situación que no nos gustaría estarle contando, donde una menor, una pequeña niña pierde la vida aquí en Mexicali, allá en el fraccionamiento Valle del Pedregal, gracias a la gente que está conectándose, que está compartiendo, que le está dando like, nos vuelven a preguntar que dónde estamos, dónde está el punto de vacunación, aquí en el parque Lázaro Cárdenas del exegido Coahuila, el que usted conoce coloquialmente como el parque de los hippies, aquí está el punto de vacunación y va a estar hasta las 12 del mediodía, estamos justo casi frente a lo que son las instalaciones de Misión Dragón, aquí, aquí lo va a encontrar, está por aquí, ahí está mi compañero Saico, mostrando la imagen de lo que queda justo frente, aquí está, todos los fines de semana en este punto se hace un tianguis por la noche, así es que ya debe de usted saber de cuál punto le estoy hablando, por acá nos dice Juan López, cuando vienen para Ángeles de Puebla y Rincones de Puebla, le estaremos avisando la jurisdicción, la jurisdicción sanitaria de servicios de salud, todos los días se está avisando en sus redes sociales dónde estarán estos puntos de vacunación, así es que por favor dele like a la página de la jurisdicción de servicios de salud de Mexicali, Víctor Grimaldo dice saludos hasta Salud y Río Colorado, saluditos gracias a la gente, Yolanda Machado dice cuando en la colonia nueva le estaremos nosotros recompartiendo todas estas publicaciones que realiza la jurisdicción sanitaria de servicios de salud de Mexicali, Abraham Francisco Ponce Lara dice, qué triste noticia Maite, lo siento mucho, qué tristeza para la familia, sí mire porque es doble pérdida, los padres de familia no sólo tuvieron esta tragedia donde perdió la vida su pequeña niña sino que seguramente se van a arrancar las investigaciones correspondientes porque esto puede caer en un tipo de delito que pudiera ser omisión de cuidados, entonces le estaremos dando seguimiento puntual a este tema porque de verdad mire cuando este tipo de accidentes suceden pues viene una desgracia para la familia en cuanto a la muerte pero también viene otra tragedia con el enfrentamiento a la legalidad a las leyes que hoy tenemos aquí en Baja California y a lo largo de la nación y que definitivamente pues pueden determinar en esto que le decía yo las investigaciones de las autoridades que llevan el tema de un delito que se llama omisión de cuidados y que mire aquí en Mexicali en particular ha estado muy constante los últimos meses. Dice por acá Eduardo Hernández Ramos buen día Maite saludos Ciro Lucas dice muy buenos días licenciada que tengas excelente día saludos igualmente Imelda Mojica dice buen día dónde queda para vacunar a los perros Maite ya estoy en la Hidalgo venga se le queda cerquita sígase derecho como si fuera hacia la plaza Carranza aquí está misión dragón va avanzar un poquito y va a ver el parque está muy bonito está sobre Lázaro Cárdenas le va a quedar de su lado derecho si viene desde la colonia Hidalgo aquí va a ver un kiosco y va a ver a las chicas que están aquí realizando la campaña de vacunación antirrábica felina y canina Abraham Francisco Ponce Lara dice por qué no hacen las cosas correctamente Ernesto Burgara dice buenos días Maite por acá dice Imelda Mojica más cerca para acá la Hidalgo tengo seis perros no puedo llevarlos hasta allá híjole sí sí yo creo que sí ocuparía un pick up para venirse porque si le queda un poquito lejos pero no se preocupe le estaremos informando dónde se estarán ubicando los puntos recuerde la jurisdicción sanitaria ha estado informando a través de su red social de facebook todos los días cuando va a haber una campaña de vacunación y dónde va a ser el punto aquí aprovechen ahorita los ciudadanos que viven cerca o que les queda de pasada porque está muy céntrico el punto y además no hay gente mire no hay fila en lo que tenemos aquí han llegado nada más dos perritos así es que aproveche tiene usted la oportunidad y es totalmente gratuito este servicio gracias a la gente que está compartiendo que le está dando like y que está pendiente con nosotros vamos con esta cortinilla porque tenemos información sobre el tema de los disturbios que ocurrieron el fin de semana en baja california y mire continuando con la información con relación al tema policíaco ya sabe usted todos estos más de 30 disturbios que se registraron a lo largo de baja california este pasado fin de semana de verdad que tuvieron al estado básicamente incendiado en llamas con varios carros que fueron siniestrados en diversos puntos de baja california todavía el día domingo por la noche y también el día lunes por la noche se documentaba el último incidente que surgió allá en encenada donde habían sido incendiados otros seis vehículos pues sobre ese tema ya salió a la luz pública el fiscal del estado iván carpio sánchez quien salió a declarar que varios de los de las personas que estuvieron involucradas en estas situaciones que se dieron en baja california fueron asegurados en un hotel en un hotel perdón de culiacán sinaloa entre estos asegurados fíjese usted está el cabecilla el que aparentemente indicó dónde y cuándo se dieran estos siniestros de vehículos vamos a escuchar al fiscal iván carpio de aquí de baja california buenas tardes ciudadanía de baja california ante los hechos de violencia acontecidos en días recientes con inteligencia y estrategia se efectuaron acciones operativas que derivaron la detención de seis personas por delitos del orden federal en un hotel de la ciudad de culiacán sinaloa mismas que están siendo investigadas por su participación en los hechos violentos que han perturbado a nuestra sociedad entre los detenidos se encuentra a quien se considera es el líder criminal de este grupo encargado de perpetrarlos un hombre identificado como los enrique n alias el niño de 35 años de edad junto con él fueron también aprendidos juan jose n de 34 años jonathan raymundo de 29 víctor al aire alias el gusano de 18 años jorge de 32 y sara isabel de 24 quienes se encontraban en posesión de sustancias ilícitas y de dos vehículos en los cuales huían de baja california rumbo al occidente de nuestro país pues ahí está la información ya lo escuchó usted varios detenidos recuerde usted todo lo que pues estuvo ocurriendo los más de 30 incidentes que se documentaron con incendios de vehículos en tijuana en encenada en mexicali en la zona de tecate pues ahí está la respuesta que hasta el día de ayer por la noche de último minuto nos avisaba el fiscal del estado iván carpio quien pues notificaba que las autoridades se coordinaron con la federación con los estados para dar con el paradero precisamente de estas personas que estaban hospedadas en un hotel de culiacán sinaloa y entre los cuales presuntamente se encuentra quien se apoda el ñoño quien era el cabecilla de estas personas que estuvieron por indicaciones aparentemente de un cártel que opera en diversos puntos de la república mexicana pues realizando estos disturbios acuérdese también que se están indagando varios de los incidentes que no están relacionados decía la autoridad directamente con los primeros incidentes que si traían un ordenamiento por parte del crimen organizado sin embargo conforme pasen los días pues nos iremos enterando de estas situaciones que se están viviendo en relación al tema de los aseguramientos y los detenidos que fueron llevados a la ciudad de méxico y que seguramente próximos días el propio gobierno de la federación a través de la fiscalía general de la república estará informando que seguimientos está dando a estos incidentes y también pues que cuál será la investigación y a partir de la investigación que seguirán para los estados que resultaron afectados no sólo con el tema de la quema de vehículos de los disturbios sino también en algunos de los casos desafortunadamente la muerte de inocentes como fue en ciudad juárez chihuahua abran francisco poncelara dice amamos a nuestras mascotas maite así hay que cuidarlos liset gonzález dice hola maite me puede repetir la página de la jurisdicción de salud si es jurisdicción de salud de mexicali jurisdicción de servicios sanitarios de salud de mexicali así los localiza en facebook ahí ellos todos los días están documentando y le están compartiendo la información de todas sus campañas que realizan en diversos puntos de la ciudad una de ellas la que está activa actualmente que es la campaña de vacunación antirrábica acá ya se me movieron las chicas ya viene llegando otro perrito aquí mire como puede usted apreciar hasta las 12 del mediodía y vienen tres perritos ahorita le vamos a mostrar la imagen para que la tenga estamos en el parque del exegido coahuila aquí en el bulevar lázaro cárdenas el que usted conoce como el parque de los hippies estamos casi a la altura de lo que es en frente de misión dragón ahí van llegando mire ya ya vienen con turno gracias a la gente que está compartiendo que le está dando like véngase porque van a estar aquí hasta las 12 del mediodía ahí anda mire ya está llegando un perrito más grande aquí la gente pues ya viene haciendo fila precisamente está aprovecho ustedes una campaña totalmente gratuita que seguramente pues la necesita usted para sus perritos para sus gatitos recuerde que la vacuna antirrábica es para los gatos y también la vacuna antirrábica es para los perros pero a los perros también le ponen el desparasitante externo para que no se le peguen las pulgas ni las garrapatas así es que venga aproveche dele like deleme en corazona para que esta información también dele compartir pueda llegar a cualquier punto de la ciudad ahí está usted apreciando ahí se está haciendo ya la fila los perritos pues llegando muy contentos seguramente no saben que venían a que los vacunaran y nosotros aquí llevándole la información ahí va mi compañero saico mire ahorita se va a realizar la vacunación correspondiente de este perrito que anda medio inquieto mire por eso le recomiendan que traiga su su correa que traiga usted pues preparado a su perrito para que no se desespere para que no se asuste para que pues también el dueño pueda controlarlo y ya le van a poner la vacuna y posteriormente le van a poner el desparasitante para que usted tenga la oportunidad pues de tener a sus perritos bien preparados con la vacuna y pues que tenga la oportunidad también de tenerlos sanos que los perritos estén sanos para que pues no no haya ninguna actividad de bichos ahí en su casa y que ellos también estén sanos ahí está ya se dejó le van a dar su premio gracias a mi señora bella y estaba nerviosa una saluditos a ver señora cuénteme cómo se enteró usted de la campaña rapidito aquí andamos le van a poner otra me espero me espero para que porque ya anda bien nervioso por aquí mi amigo pero ya le van a poner esa nada más ese nomás es el desparasitante que es el el que le ayuda para que no se le peguen las pulgas ni las garrapatas ese es externo no es inyectado ese se lo ponen en la en el pelaje al perrito y muy a gusto señora muy buenos días su nombre y cómo se llama el perrito se llama rock rock y oiga su nombre oiga cómo se enteró de la campaña a través de internet privatado el gobierno que le parece que estén realizando esas campañas excelente gratuitas totalmente muy muy bien ahí está el buen rock y qué bueno que se dejó ya 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 se le pasó el nervio pero nosotros seguimos aquí transmitiendo totalmente en directo vamos de inmediato con esta pausa comercial antes de continuar la gente pues ya sabe usted está viniendo aquí a este parque a realizar la vacunación correspondiente de sus perritos nosotros como siempre pues en el momento donde se está dando la noticia para que usted esté al pendiente aquí ya va llegando la fila si es que aproveche recuerde el parque de los hippies aquí en Lázaro Cárdenas en el exegido Coahuila de aquí de Mexicali vamos con esta pausa escucha a nuestros anunciantes a los chau ¡Gracias! 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 Y mire, se cumplen exactamente tres años el próximo 19 de agosto de este 2022 de la desaparición de Adrián Misael y José Luis. Estos dos jóvenes que a las edades de 18 y 19 años, pues fueron una noche a la zona de lo que es la Calzada Cuauhtémoc, la que usted conoce como Aviación, al Bar El Relajo. Este bar que se ubica ahí en ese punto de la capital del estado. Desde ese día, desde el 19 de agosto del 2019, no volvieron a ser vistos. Este caso, este año nuevamente volvió a dar de qué hablar, recordar a usted que hace apenas un mes, casi un mes, un pasadito un mes, sucedió una situación aquí en Mexicali donde una persona fue sustraída de forma violenta, fue levantada en un punto de aquí de Mexicali, posteriormente por un comando armado de personas que se hicieron pasar por agentes de la Fiscalía General del Estado. A las horas surge un video donde esta persona pues había sido ya declarada sin vida, luego de que había sido localizado sin vida en algún punto de aquí de Mexicali, apenas horas después de haber sido levantado. Posteriormente a los días surge un video donde esta persona que fue levantado y que fue asesinado aquí en la capital, aparentemente confesaba una serie de hechos delictivos de los cuales había formado parte. Y entre ellos habló con relación a este caso en particular de la desaparición de Adrián Misael y José Luis, estos dos jóvenes que fueron al bar El Relajo y desde entonces no fueron vistos. Recordará usted que en los últimos años se ha hecho una serie de investigaciones en torno a este caso en particular por parte de la Fiscalía General del Estado, que determinó en dos detenciones, dos personas que hoy en día están vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada de estos dos jóvenes. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los familiares de José Luis, en este caso pues usted sabe, la señora Connie Millán, la madre de familia de José Luis, ha estado constante en las búsquedas, ya forma parte de un colectivo que se activa precisamente aquí en Mexicali para la búsqueda de personas desaparecidas, y ha sido constante y incontundente en las declaraciones, sobre todo derivado de ese video donde aparentemente se confesaba el crimen de estos dos jóvenes y donde habían sido sepultados. Recordará usted toda la situación que se vivió en el rancho que se ubica en el ejido Isla Sagrada de Azag, del cual se enteró precisamente de toda esta actividad de primera mano aquí en Leona Noticias, sobre todo lo que se estaba realizando en ese punto en particular, lo que derribaron varias de las construcciones que se encontraban dentro de ese rancho, las búsquedas que se realizaron, incluso colectivos que venían de la zona de Tijuana, se unieron a las búsquedas con las autoridades, tanto de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal de Mexicali, los colectivos que se unen aquí en Mexicali, y que se realizó todo este peinado, tanto de los terrenos aledaños como de los terrenos que se encontraban precisamente dentro de lo que es este rancho en particular. Tras varios días de búsqueda, simplemente no se localizó restos humanos en ese punto en particular, que habían sido señaladas por las personas, y en este caso por la persona que perdió la vida, tras haber sido primero levantado aquí en Mexicali, y posteriormente ejecutado. En ese punto en particular, recordará usted, las últimas declaraciones del fiscal del Estado, Iván Carpio, con relación a este caso en particular, fueron que la búsqueda en ese punto en particular, había concluido que no había sido positiva, que fue negativa, lo mismo nos dijeron los colectivos y la Comisión Estatal de Búsqueda con relación a este caso. Pero eso no quería decir que el caso estuviera cerrado, la búsqueda continúa, incluso el día de ayer, pues nos decían los familiares de José Luis, decía lo siguiente, por aquí la declaración que quiero que usted escuche, nos decía una de las familiares directas de José Luis, yo ya lo único que quiero es justicia para él, quiero encontrarlo, es todo lo que pido. Esto en relación a que, pues recordará que últimas declaraciones que dio el fiscal con relación a este caso durante una conferencia, que realizan en materia de seguridad cada semana en Baja California, notificaba sobre el caso que la persona que había sido señalada en estos hechos, como presunto partícipe de lo que fue precisamente caso de impunidad y caso, pues en este caso de corrupción con relación a este hecho de la desaparición forzada de Adrián Misal y de José Luis, pues que esta persona había sido investigada, fue dada de Baja de manera temporal de la Fiscalía, porque recuerde que en el video, la persona que fue levantada señalaba a uno de sus aparentes familiares como presunto responsable de haber ocultado los hechos al momento en que se supo quién presuntamente había sido el responsable de levantar a estos chicos, de llevarlos y asesinarlos y posteriormente sepultarlos, en ese supuesto que se había comentado en el video, recordará usted, se dijo mucho el nombre del apellido Chito, quien es precisamente su familia, la titular y la responsable de ese rancho, donde se estuvieron realizando pues las búsquedas y los cateos, no solo en la primera instancia cuando ocurrieron los hechos en que se reportó la desaparición hace tres años de estos dos jóvenes, sino también ahora que surgió a la luz pública este año, ese video en particular. El fiscal notificó que la investigación con relación a este funcionario público, que es parte de la Fiscalía, pues que no había arrojado absolutamente nada que lo uniera a estos hechos de los que había sido señalado por su familiar ya fallecido, que fue levantado y que pues seguramente este familiar estaría en su momento buscando su reincorporación a las inmediaciones de lo que son los trabajos de la Fiscalía. Sin embargo, el día de ayer tuvimos la oportunidad también de cuestionar a la Fiscalía General del Estado sobre este tema en particular, a través de su Departamento de Comunicación Social, a quienes agradecemos también, como siempre, la atención. Y nos comentaban que en este caso, el caso de los jóvenes está en su etapa intermedia, es decir, ya prácticamente se están agotando los periodos de investigación. A finales del mes de septiembre se estará realizando una audiencia en la que ya se espera que se decrete si hay pruebas contundentes para llevar a lo que será ya la condena a estas dos personas que están vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada. En torno al caso de Adrián Misael y José Luis. Este tema del análisis de las investigaciones ya prácticamente está por concluir y le repito, la próxima audiencia se estará realizando a finales del mes de septiembre. Pero le vuelvo a repetir lo que nos comentaron los familiares de José Luis. Yo ya lo único que quiero es justicia y encontrarlo. Es todo lo que pedimos como familiares. De verdad están agotados, están cansados, pero sí nos dijeron no vamos a parar en la búsqueda donde lo encontremos y como lo encontremos lo queremos de vuelta en casa. Eso es lo que le tenemos con relación a estos tres años que se cumplen de una desaparición forzada de dos jóvenes aquí en Mexicali tras salir de un antro. Y recordará usted que este hecho también resuena mucho este año en particular, este 2022, en que también se han documentado varias desapariciones forzadas en la zona hotelera y la zona de antros de Mexicali. Por lo que muchas familias que hoy están afectadas por la desaparición de un familiar han hecho señalamientos, han hecho manifestaciones, han hecho incluso vigilias aquí en la ciudad, exigiendo a las autoridades resultados y sobre todo que se dé a conocer el paradero de estas personas por las cuales ya hay una denuncia formal con relación a estos casos. Abraham Francisco Ponce Lara nos dice qué guapo Rocky, Angie Alvarado dice pues nos envía un corazón partido con el tema seguramente de Adrián Misael y de José Luis. Este caso usted sabe lo hemos traído desde que prácticamente se dio a conocer por los familiares las primeras pesquisas y le hemos dado seguimiento, seguimiento durante los últimos tres años. Ya este 19 de agosto se cumplirán tres años de la desaparición de estos dos jóvenes que de verdad fue un tema que sucumbió y que movió prácticamente a toda la población y que este año de nueva cuenta pues volvió a poner los ojos en el tema de las desapariciones y cuál es el seguimiento que se le está dando por parte de las autoridades. Vamos rápidamente a esta pausa comercial de inmediato regresamos con más información. Y mire, continuando con la información de carácter estatal, otra tragedia que le documentaron mis compañeros de Punto Norte Noticias a través de esa página oficial, sígalos por favor, ahí también colaboramos como parte del equipo que de vez en cuando le compartimos información en esta plataforma. Fíjese que desafortunadamente muere bebé de dos meses por lesiones de abuso sexual en Tijuana. Un bebé de dos meses de edad murió en el Hospital General de Tijuana luego de presentar lesiones en sus órganos vitales y una avanzada infección a consecuencia de abusos sexuales y maltratos. De acuerdo a la versión del personal médico del hospital a la cual pudo tener acceso Punto Norte, el recién nacido había ingresado a las instalaciones médicas en condiciones infrahumanas y delicadas de salud. La pequeña víctima había sido llevada al hospital por una adolescente madre de 17 años y su abuela originarias de Tijuana, quienes ocultaron las condiciones en las que realmente se encontraba. Incluso familiares del bebé no descartan que la propia madre pudiera tener responsabilidad o ser responsable de los hechos. De acuerdo a lo dicho por las personas cercanas a la familia, su joven madre había estado acudiendo a la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía junto con el bebé a interponer una denuncia de violación, pero el menor no fue puesto bajo resguardo seguro, a pesar de que se encontraba en situación de riesgo. Esto es parte también de otra tragedia que nos documentan nuestros compañeros de Punto Norte y que ocurrió allá en Tijuana. La Fiscalía General del Estado será la que se encargue de investigar el delito y dar con él o las responsables de este lamentable hecho tan bajo que es esta situación, este delito de abuso sexual, de violación, de los maltratos. Con los niños no decíamos hace algunos días de verdad. Hay que estar atentos también los vecinos en caso de que usted detecte alguna situación de maltrato no solo a los niños, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, incluso a los hombres. Por favor denúncielo. Si no quiere usted que se dé a conocer su nombre, su domicilio, hágalo a través del número de denuncia anónima, es el 089. Y si usted quiere emitir el reporte directo, ya sabe, lo puede hacer a través del 911. Y en el caso de Tijuana, si usted es mujer, ya sabe que está el botón morado, ese lo baja, es una aplicación en su celular y de inmediato acude la autoridad. Eso es lo que le tenemos documentado allá en la zona de Tijuana con esta lamentable tragedia. Vamos con esta cortinilla, regresamos con información porque hay una mujer desaparecida aquí en Mexicali. Gracias a toda la gente que sigue conectada con nosotros a través de las plataformas de Maite López, de Saico TV y Edgar Ponce, comparta, denle like, a ver, quiero ver sus mencorazones, sus comentarios porque van a empezar a salir aquí al aire. Gracias a toda la gente que está conectada, estamos en el parque de los jipis, el parque Lázaro Cárdenas, ubicado en el exegido Coahuila, aquí sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, casi frente a Misión Dragón, están realizando la campaña de vacunación, en este caso felina y también de los perritos. Venga, si usted le van a poner a los gatos la vacuna antirrábica, y en el caso de los perros le ponen la vacuna antirrábica y el desparasitante externo, que le sirve para las pulgas y las garrapatas, y ya se lleva usted sano y de forma totalmente gratuita, vacunado a su perrito o a su gatito. Cuiden a sus niños, no los dejen solos nunca, dice Abraham Francisco Ponce Lara. Gracias por su reporte. Y mira, aquí en Mexicali están buscando a una joven mujer, quien pues desde el día de ayer fue reportada desaparecida por parte de sus familiares, y posteriormente la pesquisa la dio a conocer la Fiscalía General del Estado. Fíjese que buscan a Sonia Carrillo Juárez, está desaparecida. La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Personas Desaparecidas, piden el apoyo de la población para localizar a Sonia Carrillo Juárez, una mujer de 34 años de edad, quien se encuentra desaparecida. De acuerdo a la información proporcionada, fue vista por última vez el pasado 9 de agosto del 2022, cuando salió de su domicilio ubicada en Avenida Arlio Salvador, del fraccionamiento Valle Dorado, en la ciudad de Mexicali, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Dice por acá, recientemente Sonia es paciente psiquiátrica, y recientemente salió de un centro de psiquiatría, por lo que la autoridad pide, y solicita el apoyo de la comunidad en caso de que usted la vea, ahí está apareciendo su fotografía en la pantalla, marque por favor al teléfono 686-904-4100, extensión 4029-4064-4288 y 4394, o marque al 911 o al 089 para reportar en caso de que tenga algún dato que pueda dar con el paradero de Sonia Carrillo, de 34 años, que está desaparecida, y que pues sus familiares están muy preocupados por su estabilidad y que no pueda estar en peligro, porque recuerde usted que era recientemente, ella se encontraba internada en el hospital psiquiátrico, por lo que las personas están muy muy preocupadas por su paradero. Vamos con esta cortinilla y regresamos con más información. Y mire, rápidamente, antes de concluir con este espacio informativo, le vuelvo a recordar dónde andamos, en el parque del exegido Coahuila, el parque de los hippies, el parque Lázaro Cárdenas, como usted lo quiera llamar, aquí justo en el boulevard Lázaro Cárdenas, a unos cuantos pasos casi enfrente le queda la misión dragón, aquí hay jueguitos, todos los fines de semana se hace un tianguis, aquí está el punto de vacunación, Canino Felina, por parte de la Jurisdicción Sanitaria de Servicios de Salud de Mexicali, a través de la Secretaría de Salud están realizando esta actividad en diversos puntos de Mexicali, hoy tocó aquí, en el exegido Coahuila, la gente está llegando, mire, por acá andan llegando los perritos, les van a poner a los perritos, en este caso, la vacuna antirrábica y el desparasitante para las pulgas y garrapatas, y en el caso de los gatitos, nada más le ponen la vacuna antirrábica, aquí estamos viendo la actividad, mire, muy bonito este perrito, y pues un poquillo nerviosillo, ¿verdad? Seguramente son pastores belga, ¿verdad? Pastores belga de los que, mire, de los que utilizan regularmente esta raza, es parte de las actividades que realiza la policía a través de la unidad de K9, mire, muy educaditos ellos, se dejaron a gusto, falta el otro, allá viene ya pues haciendo fila y muy contentos, mire, no se pusieron tan nerviosos, un poquito alocaditos andan por ahí, pero usted véngase con su correa, es la parejita, y aquí están realizando esta actividad, ahí le van a poner el desparasitante, ese nada más es encima, es sobre el pelaje, en la piel, para que no se le peguen las pulgas y las garrapatas, y pues sí, en este caso la vacuna antirrábica, usted sabe que es inyectada, así es que véngase con su correa, y en el caso de los gatitos, pues trate de traerlos en su jaula, para que esto no se salga de control, ahí está modelando, mire, la otra está modelando, ahí volteando, muy bonitos estos perritos. Gracias a la gente, rápidamente le quiero dar a conocer algo que ando bien contenta, ando bien volada, y el día de ayer le dije, llegamos a los 100 mil seguidores en Facebook de la página de Maite López, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, que comparte, que le da like, Carlos Molina, gracias, saluditos, Abraham Francisco Ponce Lara, Daniel Clásico, Laura Rincón, gracias, llegamos a los 100 mil seguidores, y los que vienen, le tengo muchas sorpresas, la próxima semana le estaremos obsequiando aquí en el espacio de Leona Noticias, artículos de la Leona de las Noticias, para que esté al pendiente, por ahí me pidieron gorras, seguramente le estaremos regalando gorras, también a toda la gente de mis patrocinadores, RS Boutique, a la gente de Aldo Sendai, a la gente de Lino Mexicali, nos van a estar obsequiando ahí algunas actividades a través de Leona Noticias, así es que por favor, esté muy pendiente, gracias a Nine Boutique, gracias a Francisco Javier García Villanueva, Canal 66, director de Noticias, amigo un besote, Edgar Ponce, a toda la gente que de verdad ayer me estuvo mandando mensajito, muchísimas gracias, denos like, denos mi corazón a Rudy López, Carlos Molina, Imelda Mojica, gracias, mire, esto no hubiera sido posible sin su apoyo, su like, su compartir, quiero agradecer especialmente en este espacio a mi compañero Saico, que anda acá a los controles, de verdad, gracias también a todos los patrocinadores del espacio de Leona Noticias, a mi compañero Alonso, a Julio Rodríguez, a Víctor Medina Gorosave, a Edgar Ponce, que somos parte de este equipo, gracias ahí por los aplausos, ya los escuché, a toda la gente de verdad que comparte, que le da like, Laura Rincón, muchas gracias, a Abraham Francisco Ponce Lara, denle like, denle me encorazona, denle compartir, porque a partir de esta publicación le estaremos dando muchos obsequios en próximos días, gracias por ayudarnos a llegar a los 100 mil, pero nos falta mucho por recorrer, así es que ayúdenos, ayúdenos, porque esta es la nueva manera de informar, las redes sociales son lo de hoy y de verdad nos permiten más abiertamente, movernos, ir, también acercarnos a recibir sus testimonios, como en este caso, mire, venir a estos puntos, llevarle la información desde donde está surgiendo, gracias de verdad a toda la gente por su apoyo, por todo su amor, el Gonzalo también les mandó muchas bendiciones y muchos halagos, por hacernos el día de ayer pues tan fenomenal y tan feliz, gracias, gracias de verdad, gorras o caminata de tu noticiero amiga, hoy al Saico lo voy a poner a correr 10 kilómetros y él los va a ir guiando a toda la gente, oigan, mamá me hizo, ajá, gracias, gracias a toda la gente, vamos de inmediato con todos y cada uno de nuestros patrocinadores, para que usted escuche las recomendaciones que le tenemos preparadas, porque seguramente ellos también nos van a dar algunos regalitos para que usted pues sea feliz y nos siga ayudando a compartir, a dar like, gracias, gracias de verdad, me voy a acercar un poquito acá porque ya me anda dando mucho, mucho el sol y creo que el sudorcito ya me está invadiendo la vista, pero acá ya llegué, gracias a mis amigos de Grupo Dental Carvajal, les mandamos un cordial saludo, gracias por confiar en este proyecto, fueron los primeros, mire, y eso merece nuestro reconocimiento, claro que sí, fundamental y sobre todo, reiterarles nuestro compromiso, le mandamos nuestro abrazo a la gente de Grupo Dental Carvajal, porque son gente como nosotros, que siempre está al avancamiento, sobre todo atendiendo a la población y al público y ayudando a quien más lo necesita, eso de verdad que no tiene precio, vaya y visítenlo si usted necesita alguna consulta sobre su dentadura, si trae alguna muela ahí afectada, recuerde por favor, ellos de verdad le queremos dar nuestro agradecimiento a la gente de Grupo Dental Carvajal, porque fueron los primeros que confiaron en este proyecto de Leona Noticias y de verdad a la gente que tiene el sello social como nosotros lo tenemos y por el cual nos movemos y que esta profesión la amamos con todo nuestro ser, de verdad a la gente de Grupo Dental Carvajal, nuestro abrazo y le reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando en coordinación, visítenlos, acuérdese que tienen un solo número para su cita, la realiza usted y es totalmente gratuito, su primer diagnóstico 563-3198 es el número al cual usted puede comunicarse a cualquiera de sus sucursales, llama, hace su cita y su primer diagnóstico es totalmente gratuito, tenga la mejor sonrisa de Mexicali con nuestros amigos de Grupo Dental Carvajal. También rápidamente le quiero anunciar a nuestros amigos de Farmacia La Más Barata, gracias a nuestros amigos, acuérdese, ellos tienen el servicio a domicilio, no tiene usted que salir de su casita, si ocupa un medicamento, si ocupa un suero, si ocupa usted algún artículo de limpieza, una crema, si ocupa hasta maquillaje o ocupa mandado, ahí nuestros amigos de Farmacia La Más Barata tienen todo, rápido, gratis y seguro, recuerde es el 554-5400, se lo vuelvo a repetir, 554-5400, a ese número se puede usted comunicar para que le lleven rápido todo lo que usted ocupe y sin ningún costo extra, ni tampoco tiene usted que tener un monto específico de compra, vaya rápido a su teléfono y ordene todo lo que ocupe porque va a llegar el repartidor, ya sabe usted, lo va a ubicar con los colores característicos de Farmacia La Más Barata, el amarillo y el rojo, no hay otra, La Más Barata tiene su servicio a domicilio, marca el 554-5400. También recuerde por favor que nuestros amigos del Ayuntamiento de Mexicali están llamando a la población a que ayude con el ahorro de energía eléctrica, este mes de agosto precisamente que las altas temperaturas nos aquejan todavía un buen rato a los mexicalenses y con esta humedad hay que ahorrar energía y hay que desconectar los aparatos que no necesitemos en el hogar porque recuerde que no lo debe de agarrar el apagón, así es que atienda estas recomendaciones y hay que unir esfuerzos con el Ayuntamiento para que pues como ciudadanos responsables también podamos participar de las actividades que se realizan para mejorar los servicios públicos aquí en nuestra capital del estado. Y por último le quiero dar un cordial agradecimiento a quienes acaban de llegar como patrocinadores de Leona Noticias, pero que seguramente nos van a calmar la sed en más de una ocasión, nuestros amigos de Preparadas de la Curva, muchísimas gracias por estas amplias gamas de productos que nos ofrecen y sobre todo para la satisfacción de toda la gente que los ha visitado y que ha acudido a sus instalaciones. Visítelos por favor en las dos sucursales que se ubican en la curva y la curva, en este caso la curva Carvajal y la curva Cuernavaca, aquí cerquita, ahorita a lo mejor vamos y nos damos una vuelta. Recuerde la de Carvajal está en 2 de abril, esquina con constituyentes y en el caso de Cuernavaca en la carretera a San Luis en el kilómetro número 20 en el ejido Cuernavaca. El horario de atención recuerde usted que va de domingo a miércoles de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, el jueves de las 10 de la mañana a las 11 de la noche y el viernes y sábado de las 10 de la mañana a las 12 de la medianoche. Hay gran variedad de bebidas y botanas entre las que usted puede encontrar el vaso preparado Max, la manchosa, la caguama, la preparada, los pitufos, las pitufinas, el chimirriquis y una serie de botanas como los churros locos, la carne seca, las preparadas, las aceitunas preparadas, taquis locos, todo lo que usted ocupe para divertirse y seguramente para agarrar la fiesta. Ahí lo va a encontrar con nuestros amigos de preparadas de la curva. Acuérdese tenemos dos instalaciones, dos ubicaciones, Carvajal en la 2 de abril, esquina con constituyentes y Cuernavaca en la carretera a San Luis Río Colorado en el kilómetro 20 en el ejido Cuernavaca. Nuestros amigos de preparadas de la curva. No me resta más que despedirnos. Yo le digo que recuerde usted que todos los martes y los miércoles tenemos una cita aquí a través de nuestro noticiero Leona Noticias desde las calles de Mexicalio hasta donde usted nos mande, hasta donde usted nos lo indique. Hasta allá nos vamos con cámaras y micrófonos. Gracias a mi compañero Saico acá en los controles. Gracias a toda la gente. Gracias a toda mi familia de verdad por este gran logro. De verdad es un gran logro porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas como decía una película, pero ahí la llevamos. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por su amor. Lo veo en la próxima emisión. Recuerde, nosotros somos voz de quien no la tiene porque la noticia no descansa.